ha tocado a mí presentaba eso que presente pues nada, gracias a todos por venir en principio esto era un vídeo que queríamos mostrar para nosotros un recuerdo del carnaval como hemos ido pasando de fase en concurso y se ha grabado tanto por el final se ha montado un documental que dura 50 minutos vamos a ver de lo que es porque nosotros no lo hemos visto todavía y nada, gracias llevo 3 semanas con el documental en ordenado si, llevo 3 semanas pero no lo has visto mentiroso, mentiroso la verdad que agradecer a todos por venir agradecer a los componentes que han venido, que han estado apoyando aunque no han salido con nosotros a los patrocinadores que año tras año un año uno, otro año otro, pero siempre han estado apoyándonos y nada pues esto es la chirigota un grupo de amigos que se mantiene firme un año entra uno, viene otro y se van uniendo mucha gente y al final pues ha ha llegado a ser algo tan grande porque pasa más allá de Almería pasa más allá de Almería podemos ser, puedo decir que la mejor chirigota de Almería en cuanto a que nos conocen en Murcia nos conocen en Málaga nos conocen en muchos sitios por Gandía y empezó como algo pequeño por divertirnos y aquí seguimos la verdad que contento con ello y contento con lo que tenemos este año hemos decidido descansar porque es duro, es duro de año tras año venían salados, uno viene en Murcia, yo estoy en Almería te plantas aquí con 5 entonces pues son cabreos y este año vamos a descansar esperamos que el año que viene volver con más ganas y nada está diciendo lo tengo preparado o no lo tengo preparado si alguno tenía algo que decir si Marcos pues ponemos hace 8 años que empezamos no estás torbando tanto hace 8 años empezamos recuerdo que estaba un día viendo el fútbol en las ventas, en las últimas gradas y tenía al lado a los mellizos y me acuerdo que fui a un ensayo de Pan y Cirque y claro, a mí me gustaba ir al carnaval yo empecé y le dije a los mellizos ¿por qué no formamos una? me acuerdo que no pude hablar el fútbol porque estoy adelante al suelo de Hermigués que no paraba de hablar el fútbol que la armada y bing, bing, bing entonces ya dije mellizos tenemos que formar una chirigota el armada es muy tranquilo, no puede ser ya que no estaba viendo el fútbol y ahí empezó, empezamos con los toneros que bueno, ahí empezó unos amigos cuatro ensayos que eran más un botellón que un ensayo y a raíz de que yo entré con la otra chirigota que empecé a coger un poco cómo se funcionaba esto del carnaval pues ya nos hicimos un poco un grupo más serio y así es ya después de dos años decidimos ir a Almería con las moscas luego ya los strippers que pasamos a la final ya no lo creímos éramos la mejor chirigota de Almería al siguiente año vamos a ganar el concurso en Valería octavo y así pues la verdad que luego con los bebés que para mí ha sido el mejor año como a Málaga y hasta este año que este año que hemos llegado a la final hemos sido terceros hemos estado en Cádiz en la calle que ha sido una cosa una experiencia grandísima y bueno pues gracias pues a que la gente nos sigue la gente nos apoya y nos da ganas de seguir porque esto no es más que un hobby no un trabajo entonces pues hay que sacar tiempo hay que sacar ganas y nada que gracias a todos por venir espero que os guste y el año que volveremos con más ganas una tierra de fin espejo del mar tan bella como los versos que rimaban Francisco Villa espesa desde el aujar el indano protege todas sus murallas desde el día que en Belén Blanco la pintura le hizo andar y descubrí en cada cara que tenemos aquí un paraíso de sol y calor de Cabo Gata Garrucha y Terreros después subir hasta el saliente para allí sentir la devoción peregrina en su esencia que desde albó caminan hasta allí para escolpir ni idea sin fin está el mármol Macaelero que es oro blanco en nuestras canteras y ojo que allí he llegado a oír que John Lennon se inspiraba por las calles de esta tierra una tierra en la que comen según que tiempo porque las migas no fallan si está lloviendo por eso nuestra comida es un monumento vente pa' acá que tengo para enseñarte miles de esquinas y que esto puede llevarnos toda la vida din, don, din en mi provincia Almería bonita desde el año 2016 nuestra también cuando íbamos de pizzeros con las motillos porque vamos a hacer también entrega a la Asociación Española contra el Cáncer aquí de Albo de un donativo de estos dos años anteriores que hemos estado haciendo el centame de chirigote comparsa aquí en el pueblo vamos a hacerle por donativo a la entrada de todos los que ahí habéis venido y también por una pequeña aportación tanto nuestra como por parte del ayuntamiento que fue el que nos que nos facilitó que pudiésemos hacer el certamen tanto este año como el año pasado y que siga yendo hacia adelante o sea que bueno vamos a cantarla quizá no todos porque es una canción de hace ya un tiempo y que no todos se lo saben los jóvenes no la saben los más jóvenes no se la saben efectivamente y vamos a darle yo creo a la mujer las hay rubia pelirroja castaña y también morena yo no sé lo que tendrán que cuando la miro pienso para mí todas tan buenas si da la casualidad que puedes coger entre varias a la que tú más prefieras yo siempre lo tengo claro si a mí me surge una duda elijo a la más de duda pero en mi barrio hay una más guapa no hay ninguna y cuando la veo por la calle con ese pelo rizado y esos ojos azul claro si ella me saluda yo no digo nada y es porque quedo embobado y después de un largo tiempo hoy la he vuelto a ver de nuevo me he llevado una sorpresa se la ha visto más delgada y un pañuelo color rosa lleva puesto en la cabeza con una sonrisa va camino del hospital porque ella no se rinde luchadora la que más y aunque son dos años ya sé que lo superará y cuando todo esto acabe volverás a disfrutar la vida de otra manera y a ti no te faltará tus amigos y familiares que por siempre ahí estarán nunca te quites la fuerza y las ganas de soñar solo es cuestión de tiempo que entre el sol por tu ventana que entre el sol por tu ventana y luzcas tu meles no el viento 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 ¿no el viento? lo mismo el viento es el viento es el viento es el viento de la gente entonces pues vamos a cantar por último este paso doble también tenemos aquí algunos componentes de años anteriores y de las otras chile y botas que pues nos gustaría que si quisieran acompañarnos a cantar la canción de la rambla Roque ¡Vamos Roque! Me ha contado la rambla que una noche el pueblo el puente entero cruzó y que a la loma besó desde aquella noche los barrios se enamoraron y a través del puente se cogieron de la mano pasión respiraron hoy sus callejuelas amor que dura una vida entera y a la luz de las estrellas cuando se ha dormido cuando se ha dormido el sol se funden los dos en un solo corazón los primeros días de octubre el pueblo teoso siempre está porque llega San Francisco y la quiere conquistar y la quiere conquistar son ambos santo y seña de mi pueblo y por eso los contemplo en esta historia de amor cogido pan de la mano dos barrios enamorados que son la cuna de algo que son la cuna de la mano que son la cuna de la mano que son la cuna de la mano